sea la función f de x igual a x cuadrado por valor absoluto de x menos 3 ¡Olé! Dice, estoy en la continuidad y derivabilidad, crecimiento y decrecimiento y yo ya que estoy la dibujo Entonces, para convertir una función que tiene valor absoluto en una función normal hay que trocearla ¿Por dónde? Por donde diga lo que es dentro del valor absoluto x menos 3 igual a 0, x igual a 3 Eso quiere decir que esta función, o la parte de x menos 3 Ahora, ahora Voy a ver, cuando es mayor que 3, esto es positivo Por tanto, se queda igual Sería x menos 3 Y cuando x es menor que 3, me queda, por ejemplo, si fuera 2 2 menos 3 menos 1, hay que cambiarle el signo Sería menos x más 3 Entonces, esta función es x cuadrado por menos x más 3 Si x es menor que 3 Y Vamos a ver Vamos a ver Para que sea continua Si sustituyo el 3 por la izquierda Por aquí me da Por aquí me da 6 por 3 es 18 Crecimiento y decrecimiento Crecimiento y decrecimiento ¿Cómo lo hago? Lo hago en una raya Con un 3 muy grande de separación Porque a la izquierda Porque a la izquierda la derivada vale Menos 3x cuadrado más 6x Y a la derecha la derivada vale 3x cuadrado menos 6x Y hago el estudio del crecimiento y decrecimiento en cada trozo Menos 3x cuadrado más 6x igual a 0 Me queda Menos 3x más 6 Por x igual a 0 Y esto tiene dos soluciones x igual a 0 Y x igual a 2 Entonces pongo aquí el 0 Y el 2 Y hago lo que siempre hago Cuando tengo que estudiar el crecimiento y el decrecimiento Cojo un valor En cada intervalo Aquí el 3 lo puedo coger sin problema Y sustituyo la derivada Vamos a ver Menos 1 Menos 1 al cuadrado es 1 Por menos 3 menos 3 menos 6 menos 9 La derivada me da menos 9 Decreciendo En el 1 Menos 3 por 1 menos 3 más 6 es 3 Creciendo Y para 3 sería 6 por 3 es 18 Menos 27 menos 9 Decreciendo Estudiado ese trozo ¿Vale? Y ahora voy a estudiar el otro trozo Que Si os fijáis da exactamente lo mismo Me da x igual a 0 Y x igual a 2 Pero ninguno de estos puntos Entra en este intervalo Entonces lo único que tengo que hacer Es sustituir un punto de aquí El 4 Por ejemplo Y sustituyo 3 por 4 al cuadrado Menos 6 por 4 48 menos 24 24 mayor que 0 Entonces aquí es siempre creciendo Y en el 3 tendría un mínimo Y me piden Y me piden punto Y así es a donde se alcanza Voy a hacer una lista Tiene un mínimo en 0 Un máximo en 2 Y un mínimo en 3 Y el punto donde se alcanza Sustituye el punto en la función En esta Con el valor absoluto En esta Que me va a dar lo mismo Y como los 3 son por la izquierda Tiene un mínimo en 0 Pues 0 Al cuadrado 0 Menos 0 más 3 3 por 0 Tiene un mínimo en el 0 Un máximo en 2 2 al cuadrado 4 4 menos 2 más 3 4 por 1 4 Y un mínimo en 3 Donde otra vez vuelve a dar 0 Un mínimo en el 0, 0 Un máximo en el 2, 4 Y un mínimo en el 3, 0 Así que tiene que ser Algo así Tiene un mínimo en el 0, 0 Tiene que ser algo así